¡Hala, Larongo! ¡Hala, Larongo! ¡Ya, ya! ¡Se come rápido! ¡Larongo, toma agua! ¡Toma agua, piensen! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Laritas! ¡Vamos, Aroncito! ¡Aron, apúrate! ¡Vamos, Diego! ¡Aron, apúrate! ¡Ya se tenia ganas! ¡Aron, Diego! ¡Sí está comiendo! ¡Uy, Larón, se lo cojo! ¡Vamos, Dieguisto! ¡Vamos, Rafa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias, Aron! ¡Aron, tú, graciosa, Aron! ¡Aron, se esperan rápido! ¡Pasaron a la graciosa, Aron! ¡De a poquito, hermano! ¡No se llenar, no se llenar! ¡Mi hija! ¡Salomé, apúrate! ¡Vamos, Aron! ¡Vamos, Yance! ¡Vamos, Yance! ¡Vamos, Diego! Diego, te dije que no comiera, ¿ves? No, el Diego puede terminar más rápido, porque el Diego está comiendo... ¡Vamos, Diego! ¿Ya no te falta nada? ¡Pues, su cachete, su cachete! ¡Come rápido, Kiko! ¡Yance! ¡Ya estás acabando! ¡Vamos, Aroncito! ¡Vámonos, hija! ¡Pásalo, pásalo, pásalo! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Salomé, vamos, Salomé! ¡Pásalo, pásalo, Dana! ¡Pásalo, pásalo! ¡Salomé! ¡Paroncito! ¡Paroncito, si hay espacio, dice! ¿Qué hicieron? ¡Vámonos, Jansen! ¡Vámonos, Jansen! ¡Vámonos, Jansen! ¡Por eso es! ¡Jansen, Jansen! ¡Vámonos, Jansen! ¡Se lo mete en la boca! ¡Ya va a ganar, Jansen! ¡Más rica, todavía no se mete en la boca! ¡Ya! ¡Uno, este equipo, P, que siga ahí! ¡Al que alcanzar a la primera, metes a uno de tu equipo! ¡Para que siga, P, el concurso! ¡Por equipos, P, por equipos! ¡Yo, yo, yo sigo por el Jansen! ¡Yo sigo por el Jansen! ¡Ay, espacios, espacios! ¡No me vas a mentir, ¿no? ¡No, este... ¡Cada uno tiene su equipo, P! ¡Mite! ¡Eso equipo! ¡Yo con él, yo con él, cuando yo quiero! ¡Ya! ¿Quién más de esta que se pasa para otro equipo? ¡No, no! ¡De allá son ellos equipos! ¿Sí? ¡El Alex es para aquí, ¿no? ¡Ah, Alex! ¡Ve para acá! ¡Tú es de... ¡No, vengan de acá! ¡No! ¡No, vengan de acá! ¡No, vengan de acá! ¡No, vengan de acá! ¡Oh, cada uno con su equipo! ¡Ay, tita, si quieren meter a mi equipo! ¡No, vengan de acá! ¡No, vengan de acá! ¡Oh, Jackie! ¡Uy, la Dana ganó, la Dana ganó, la Dana ganó! ¡La Dana ganó! ¡De ahí sigue, sigue, sigue tú! ¡Manto, Larón! ¡Manto, Larón! ¡Manto, Larón! ¡Cómeles, rápido! ¡La Dana ya terminó! ¡Ya, Diego! ¡Pero, para los dos, seguí, también a los dos, se los cuenta! ¡Ayuda, que no pende! ¡No, no van a ayudar! ¡Pélale, pélale, pélale! ¡Pura, Diego! ¡Venga! ¡Pura, Diego! ¡Hijaos! ¡¿Qué caballos de acá?! ¡Hijaos! ¡Hijaos! ¡Pasile! ¡Hijaos! 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 ¡No le des más! ¡Que se lo pase! ¡Que se lo pase! ¡No le des más! ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! 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 ¡Acá te meten cosas de... ¡Comenol! ¡Vamos Diego! ¡No puedo! ¡Ya está! ¡Ya se cagó! ¡O esos medinos se comen rápido! esos niños no han dado desayuno esos niños no han dado desayuno No, hija, no las trampas, cómete. Dale, dale, dale. ¡Sí se puede! 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 ¡La mandarina! ¡La mandarina! ¡Toma! ¡Cómatelo! ¡Arón, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya! ¡Faltan dos más por equipo! ¡Dos más por equipo! ¡Oye! ¡Oye! Los que siguen, pez. Los que siguen por tamaño. No, está bien, señor Chaparro, le sigues tú, pedo, le sigues tú, hijo, le sigues tú. El tío Mida le faltó al don, gaseosa. Ya, por tamaño, por tamaño. Ya, por tamaño, por tamaño. Ya, por tamaño, por tamaño. Ya, después lo volvemos. Ya, por tamaño, pedo, sí. Uy, llegó. Mami, la pio se hizo de ida. La pio se ha cortado acá, los dos pelados, mierda. Ya, la pio, la pio, la pio. Ya, despego de tu mamá, pero despego de tu mamá que te guarde. Mami, adiós, adiós, en el este.